Y mucho se dice sobre la necesidad de la educación y de tener una carrera universitaria, pero hay quienes no están interesados en cursar licenciaturas ni quieren invertir el tiempo y el esfuerzo que se requiere para concluir la educación superior. Sí, es un hecho que nuestro estado tiene una necesidad de mano de obra creciente y que sectores como el de la construcción están luchando para encontrar personal calificado que pueda cubrir necesidades especializadas. Observe esto. El notorio crecimiento de las ciudades que conforman el Puget Sound llega de la mano de un auge de la industria de la construcción y con una gran demanda de talento en el sector industrial. Una de las ventajas de tener una carrera en este ramo es que permite una rápida inserción en el mercado laboral. Por ello, la organización Goodwill está patrocinando un programa que ofrece becas de capacitación y entrenamiento laboral a jóvenes de bajos recursos entre los 18 y los 24 años de edad. El curso es breve, dura apenas seis meses y además ofrece asistencia a aquellos estudiantes que necesitan obtener su GED o simplemente les ayudan a dar el siguiente paso tras salir de la preparatoria. Y también pueden ganar certificaciones que muchos de los trabajos les gustan ver. Pueden aprender de diferentes áreas de la construcción, como roofing o aprender cómo hacer las casas. Y es mucho que pueden dar el programa para la gente de los 18 a 24. Para ofrecer un panorama más concreto de la necesidad de mano de obra calificada, el director de la agencia Sound Transit habló recientemente sobre algunos de los gigantescos proyectos que se van a construir en el condado Pierce y en general en toda nuestra región durante los próximos 20 años y que envuelven miles de millones de dólares de inversión. Tenemos tres grandes proyectos en construcción ahora mismo, incluyendo la extensión de la ruta de la ruta a la ruta en Tacoma. Pero hay mucho más que viene. Mucho más, justo aquí en Pierce County. El programa denominado YouthBuild ofrece becas completas, no le va a costar ni un centavo a los estudiantes y cubren un promedio de poco más de $17,000. El programa está disponible en la agencia Goodwill de Tacoma y estará aceptando solicitudes durante el mes de junio. Si está interesado, le recomendamos que se apresure porque el cupo es limitado. Contacte a la coordinadora al 253-254-4959 o visite el website que aparece en pantalla. Mañana le diremos dónde puede buscar este mismo programa en el área de Seattle y también en el condado Thurston. De acuerdo a voceros de Woodweed, al salir de este programa, los empleos que se pueden obtener empiezan pagando entre $20 y $25 la hora. Así es. Y un trabajador de la construcción calificado de nuestra región se puede ganar en promedio $60,000 anuales. A ver si usted se anima. Nosotros siempre estamos animando a la gente de que vaya a la universidad. Entonces, no es para todo el mundo. Y el no ir a la universidad, pues aquí está la prueba, no quiere decir que usted no va a conseguir un buen trabajo.